Me contacta una persona de Argentina, una mujer. Es su caso, me dio autorización de contarlo. No voy a dar nombres, no voy a poner información personal de ella. Simplemente es un caso. Y así como le pasa a ella, le pasa a muchas personas a nivel mundial. Ella tenía su pareja. Una mujer se metió a su relación, se llevó a su esposo. El esposo de ella se fue, la dejó con dos niños. No le pasaba dinero, no le ayudaba económicamente, no le ayudaba con los hijos. Se desentendió de los hijos. No volvió a prestarle atención a esas dos criaturas. Me contacta muy triste, diciéndome que ha pasado por estafa. Que ha enviado dinero a Perú, a Colombia, a México y que nadie le ha dado solución. Eso es triste. Es triste. Porque una persona como esta, tiene necesidad. Y usted, estafador que está viendo este video. Usted. Que está informándose de todo lo que nosotros, las personas que verdaderamente sí sabemos del caso. De brujería y de todo esto. Se está aprovechando de esas personas, de la necesidad de esa gente. Y eso no es así. Ya es hora de que, ahora usted, persona que está necesitando ayuda. Usted, que tiene un caso similar, amiga que está necesitando ayuda. Contácteme. Porque aquí tiene la solución. Esta mujer me contactó. Trabajó conmigo. Pasó por encima de todos esos miedos que esos estafadores le inculcaron. Ahora está nuevamente con él. Está nuevamente con su pareja. Esa persona, esa tercer persona que se metió en la relación, se fue. Se odia con este hombre. ¿Por qué? Porque yo hice un rompimiento de pareja. En donde separé esa unión de esas dos personas. Y regresé. Retorné a ese hombre a esa relación. Le hice su amarre de amor. Le hice su amarre sexual. Les hice una limpia. Le hice su amanzamiento y los protegí. Y ahora son un núcleo familiar fructífero, feliz, lleno de alegría. Y eso es lo que usted está necesitando, amiga. Cambie su vida para siempre. No se deje engañar por personas que lo único que quieren es su dinero. Que se aprovechan de su necesidad, de su tristeza, de su dolor. Aquí está la solución. Número de teléfono. Correo electrónico. Número de teléfono. Más 57. 314-633-2843. Mi correo electrónico. Ahí está. Todo lo que usted necesita para cambiar su vida para siempre. Y de verdad. Porque yo no le voy a salir con maricadas ni con bolitas de mierda. Me encuentra en todos los perfiles, en todas las redes sociales. Mi perfil está en todas las redes sociales a nivel mundial. Mis videos están en todos mis canales a nivel mundial. Es hora de que usted cambie su vida para siempre. Es hora de que usted mejore su vida. Porque ya es hora de que cambiemos. De que salga adelante. De que no sufra más por esa persona que la está haciendo sufrir. Es hora de que usted tome en sus manos las riendas de su relación. Y yo lo puedo hacer para usted. Un saludo cordial a todas las personas a nivel mundial. España, Argentina, Perú, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México. A todo mundo. A todas las personas que me contactan. De verdad. Muchas gracias por confiar en mí. Muchas gracias por contactarme. Por ver mis videos. E interesarse por lo que yo estoy ofreciendo para cada uno de ustedes. De verdad que reciban desde Colombia un fuerte abrazo. Y espero verlos pronto en mi consultorio. O tener un mensaje de ustedes. Tener contacto con cada uno de ustedes. Eso espero tener pronto. Chao, chao. Chao, chao.